y vamos a hablar de la huelga que va a haber en el fifa y yo solo digo de que os sorprende y sinceramente no estoy seguro porque ya sé lo que me espero y que se queja de decir tío es que los sobres están en el ceado si es que todos todos lo sabemos y el que se da diciendo te puedo que esto para la probabilidad es así y esto explotó este fin de semana cuando lo de Mbappé que se les coló durante una hora a Mbappé en los rojos y y tal Mbappé, Dembélé se les escapó en los rojos y es una sana vergüenza lo peor es que luego lo nerfean y la gente te lleve un beso de mierda que lo mismo se habrán hecho 20-0 o 18-0, 18-2 y le habrá tocado el peor Donnarumma o Dante pero la cosa es que de que os sorprende de que él ha estado sacando dinero de los sobres que si que es sucio rastrero que tú cojas unos sobres unos player picks y eso es todo vas a sacar más dinero es rastrero pero la cosa es de la comunidad que compran sobres si no compras unos sobres en la tienda tío no cogerían y dirían es como Activision si nadie compra de cosas en la tienda de Activision de Wooguard a que nadie cogería y diría tío es que a mi mantiene los golas en Kings es que esto es igual si no compramos nada en la tienda no, no, que famo hay recompensas gratuitas pues coge las recompensas gratuitas y te las queda haces un pack open ¡yo hago eso! la otra cosa es igual hay gente que promociona hay como 850 creadores de contenido que promocionan monedas y son las primeras que se quejan es como es como si en el Warthor te quejas de que la tienda es una aventura pero utiliza hacks para ganar partidas ganar en mejores recompensas más rápido pero luego te quejas de ay tío es que ya tiene una Speed to Win me ha salido una que es un compañero ¿de qué os sorprende? si hay gente que te lo dice antes que suceda diciendo cuidado con los sobres cuidado con los sobres que ahí toca la probabilidad que os dejáis 100 euros en un sobre sabiendo que ya os toca la probabilidad pero que uno coge la tarjeta de crédito yo estoy a favor que haya esa bola una revelación de creadores de contenido que no vendan monedas y tampoco que trabajen para como el ching que digan mira ponemos los pies sobre la mano sobre la mesa diciendo oye nos das un juego distente o dejamos de jugar los juegos ayer para un SBC me tiré media hora porque se me salió es que porque los servidores van mal se me salió del SBC tres veces me daba error el stock digo el stock el primer día me tiré media hora para abrir cinco sobres que daba error no es que esté petado es que da error los servidores claro luego wow tío es que es que cometen muchos errores las cartas de FIFA las cartas llevan así todo el año no lo tocan pero algo que les afecta a ellos en la tienda ah bueno vamos a tocarlo que la gente la ha tocado Mbappé durante una hora en su champion vamos a coger y vamos a hacer que tal aparte es que lo mismo ellos hacen eso para que luego no te toque nada cometen un bug ya lo mejor de lo de Messi y luego así no te toque nada el bug de ahora de Mbappé y Dembélé luego no te toque nada pero eso es que no sé de qué os sorprende hay gente de las redes sociales que os dice no compréis sobres no compréis nada en la tienda no os metáis FIFA points que tenéis sobres gratuitos si queréis os los reserváis ¿por qué creéis que los creadores de contenidos grandes se guardan los sobres? ¿y os sé gastar el dinero? Dini Mario Cacho Miquel porque ellos saben directamente que lo van a revalorizar en en seguida van a coger y van a decir ah bueno pues vamos a sacar cinebook por vídeo y me gasto 80 pero lo revalorizan más salvo de dinero los directos los anuncios los vídeos resubidos es que es que un creador de contenido grande en medio y lo van a sacar eso es que no sé de qué os sorprenden esto lo llevan hace unos cuatro años o más en la época de los todos o los todos wow tío nunca me toca nada porque baja los preaventidades luego la semana siguiente que te toca el mismo jugador pero sin carta azul es que lo que dice Mario tú te quejas hay gente que se queja pero hay gente que vende promociona páginas de monedas es como que es lo que dice que por eso tuvieron que poner franjas de de dinero porque había gente vendiendo que me acuerdo manjúkits por 300.000 monedas para venderlas por ahí no sé que sí que lo está haciendo mal pero también ha hecho cosas bien de que decir equilibremos el juego y que no hay ninguno por ahí vendiendo monedas ni que se venda jugadores pasándose dinero de una cuenta a otra ya sí ahora ha hecho cosas esto puede ser lo de los sobres pero también el choc es algo que todas tengamos la misma posibilidad de a lo mejor de tener jugadores para jugar ¿no? por ejemplo hay sobre gratuito por todos los lados con bajas probabilidades sí pero llega a lo mejor x persona y dice bueno me ha tocado cristiano pero en mayo lo disfruta con 20.000 monedas el cristiano pero a lo mejor en septiembre el cristiano era más difícil que te tocara y hay una cosa que dicen muchos que en verano el juego no se disfruta porque están los tots a 20k a 15k no todos pero a lo mejor el David que me tocó a mí a lo mejor el mes que viene está acentado porque salen los metamorfos los futis una carta mejor que ella en papel ahora está con 400.000 pues el mes que viene vale 200.000 pero pero que digo que de que os sorprende de que os sorprende que manipulen los sobres y vejen encima lo sabéis y hay creadores de contenido que lo dicen y vosotros sigáis comprando sobres guardad los sobres 400 sobres gratis y ya está para los tots para los toti y ya está no sé de que os sorprende es como la destilición lo que he hecho antes hay escape pay to win para subir experiencia y subir armas si no tienes un amigo te jodes pero de que os sorprende que haga eso activision pero hay gente comprando skins es como te quejas pero sigues comprándote la skin pay to win porque hay gente por twitter y y se ha visto multitud de de vídeos durante meses y años quejándose de los hackers que jugaban que no sé qué y luego ves gente que se compra las skins es como de que os sorprende tío es así que es para decir no voy a comprarme ninguna skin voy a jugar el juego normal y corriente free to play y ya está que sí que lo de es un caso excepcional porque tienes que gastarte 80 euros 100 euros para jugar a juego porque no es free to play gratis lo ves el tema es ese que es un caso raro porque también hay otras opciones comprarte un juego para modo carrera fijaos que en este youtube alguno lo sabrá que se compró solo el 5 más cual modo carrera lo revalorizaba bien hecho decía yo ni lo toco yo hago modo carrera y ya está no le doy dinero a él por el último y si por el modo carrera y saco yo pasta y un vídeo 100 euros o 200 euros y es robert pg no si robert pg creo que se llama pero eso es lo que digo es que se sabe antes las cosas y se os avisan hay creadores de contenido que dicen no gastéis dinero esto me lo voy a gastar yo eso así que chicos dale suscribiros y nos vemos adiós